Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo construir una buena casa Este capítulo va a ser cortito porque estamos a las... Estoy a las 3 de la tarde ya grabando y no me va a dar tiempo sino a subirlo hoy Quiero subirlo hoy porque mañana tenemos... bueno, subiré un vídeo, estábos atentos al canal Del evento de GTA Online, la semana pasada no pude hacerlo por... bueno, ya sabéis todo lo que os he dicho Y está en el canal, está todo en el canal, la información de lo que ha pasado y todo Pero bueno, por lo que pasó pues no pude hacerlo y voy a hacer esta semana Con lo que bueno, estábos atentos al canal, vale Bien, a ver, ¿dónde estamos? Joder, es verdad, sí, es verdad, es verdad Bien, teníamos que hacer ese agujero que lo cubrí más o menos porque tuve que hacer la casa de nuevo Ya sabéis, los que seguís el canal Vale, pues hacemos así y vamos a renovar un poquito esto Así, así y así, vale, perfecto Cogemos esta maderica y la ponemos aquí, eso es Pues nada, ya tenemos esto como teníamos antes Más o menos, no es exacto, ya sabéis que, bueno, intenté hacer la casa lo mejor posible El calcio de la casa que tenía borrado, claro, no toda Bien, aquí falta algo, no sé lo que, pero ya pondremos después Vamos a llenar de esto de agua para ver cómo queda más o menos Más o menos hasta aquí, yo creo Sí, así, vamos a llenar por aquí Eso es Perfecto Vamos a llenar todo Para ver cómo queda Vale, hasta ahí Joder, y empieza a llover Weather clear No sé por qué pasa siempre esto, tío Parece que empieza a grabar y empieza a llover A ver, ahí hay algo raro ahí Mira, fijaros Sí, 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 sí Ahí está pasando algo, a ver Un momento Ajá Vale O sea que si le damos aquí Hace cosas diferentes A ver Vale, se ha quitado ahí, se ha quitado aquí, se ha quitado Vale Venga, rápido Ahí Nada, sigue diferente Me cago en la leche ¿Qué coño pasa aquí? A ver Lo primero igual vamos a tapar esto Así Bien Es que no sé qué pasa aquí, a ver Es este cuadrado de aquí, el primero Es igual Que viene por aquí O no, o no Es que no sé, no sé lo que es O ya está ¿Ya se ha pasado? Ah, igual sí, eh Igual se ha pasado, ya está ya A ver Sí, ya está ya Vale, perfecto Ya tenemos un conducto Con lo que Falta otro Esto dejaremos de piedra seguramente Con lo que vamos a dejar así 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 Vale, perfecto Está todo perfecto Y esto vamos a poner dos de altura Aquí ¿Qué os parece? Dos de altura aquí Yo creo que es lo mejor aquí Es que no sé Para poner un río pequeño El río que hacemos ¿De madera o de tierra? Yo creo que de tierra Sí, yo creo que de tierra Porque los ríos suelen andar por la tierra Pues Por la tierra Eh, pues Esto ya está Todo tierra es esto Vale Esto hay que quitarlo igual Sí, yo creo que sí Vamos a poner solo tierra Sin hierba Claro Porque la hierba No pega mucho Vamos a hacer hasta aquí Así Y hacemos un muro aquí Para cortar el agua Eso es Espera ¿Qué estoy haciendo? Joder Me estoy volviendo loco A ver Que tenemos que hacer dos niveles Coño Dos 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 niveles Vale Tenemos que quitar todo este nivel Eso es Ahí Y darle A esto agua Eso es Vale Tenemos que quitar todo esto Y tenemos que poner de tierra esto Así Esto Todo de tierra Para que quede todo uniforme No haya No sé Diferencias Sí, bueno Decidme que os apetece este verano Que os traiga más Si esta serie Si otras series Si no sé Lo que queráis Vosotros decir Vale A ver Así traigo más Más constantemente Estas series Si os gusta Claro Ahí Si queréis GTA Si queréis No sé Es que lo que queréis Lo que queréis Vale También tengo pensado No sé Bueno No voy a decir nada Por si acaso Porque es que tengo todo pensado Y muchas cosas No voy a poder hacer Y prefiero no decirlas Vale Así Así Y así Vale Quitamos esta pared Y yo creo que ya Ya está la primera parte Hecha Así Uop 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 Ay, mierda Ahí Y aquí Vale Y falta esto Yo creo que va a quedar bastante bien No Vale Y así Ahora ya podemos echar agua Antes de que se ponga la tierra Claro Claro, pues que hay que echar agua Con uno de altura Qué putada No lo había pensado Bueno, vamos a echar por aquí De mientras hago ¡Hostia! No No, 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 no Así Uf Vale Por ir rápido Casi la cago Vale Vamos a ir despacito Y con buena letra Así Bien Poquito a poquito Vamos a Vamos a ir ya Dejando bien todo Eso también Está lleno de hierba Y lleno de huecos Eso vamos a dejarlo bonito Ya sabéis que en el anterior capítulo Hicimos la fuente Con su camino secreto Si no ya tenéis ahí el capítulo En mi canal Bueno, todos los capítulos de la casa Tenéis en el canal Si queréis visitarlos Pues Sois libres de hacerlo Vale Bien Ahora que hemos hecho esto Vale Eso es Esto quedaría así Caería ahí Eso es Bueno, no queda mal así Con los cuatro huecos así ¡Ah! No queda mal, eh Igual pongo luces ahí No sé, ya veré Ya veré lo que hago Y ahora por último Tenemos que poner una fila de algo Da igual lo que sea Ponemos aquí ¿Veis? ¿Os fijáis lo que hace? Eso es ¡Uep! No, esto no Ahí Lo que hace es Regular todo ¿Cuánto falta para aquí? Ahora todavía falta cacho Ya veréis Esto va a quedar bonito La entrada Tenía que empezar ya con la entrada Joder Y vamos a empezar a hacer los Los pasillos subterráneos bien ya Ahí Eso es ¿Ves? Ha quedado todo uniforme Y ahora ya Podemos quitarlo A ver Eso es Ya una vez que queda uniforme Ya podemos quitarlo Es un truco que bueno Antes de cavar hondo Tirar agua Y después cavar Parece una chorrada Pero es que te quita Este trabajo Que es una mierda Ahí Ponemos Eso es Bien Perfecto Pues Vale Quedará así De forma Ya veis Un poco de tierra abajo Con madera Eso es Sí Yo creo que con tierra está bien Bueno Si queréis que cambie el material Me decís y cambio el material Tampoco Tampoco Me importa Aquí Aquí arriba En principio Vamos a empezar poniendo Esta hierba Vamos a empezar a rellenar ya Para que quede todo bonito Esto podemos quitar ya Los hierbajos Que quedan feos A ver Ya para que empiece a dar forma De lo que tengo en la cabeza Supongo que ya estáis viendo Lo que quiero hacer Pero Pero bueno Es que Claro Me entretengo igual Con algunas cosas demasiado Y luego lo más vistoso Pues no No lo hago Pues Vamos a Vamos a hacerlo Poquito a poquito Pero Ahí Y ahí Vale Quitamos las flores Eso es Y tapamos todo este hueco Luego Lo de abajo Ya haremos algo No sé Ya será algo Tampoco Me importa demasiado ahora A ver Ya sabéis Comentar por favor ideas Si Si estos capítulos No estoy poniendo los carteles A la gente Es porque Quiero terminar Esto que Que tengo yo en la cabeza Y después ya Coger las ideas Que me dejáis Pero Las tengo apuntadas Con lo que tranquilos No No pones en vano Las ideas Vale Tengo una idea Que me puso Una suscriptora Que bueno Ya veréis Tengo Entre su idea Y la mía Pues voy a hacer Una mezcla Y voy a sacar Una cosita Que ya después Claro Vale Ahí Joder Vale Y me llega Whatsapp A ver Así Joder Están estos hierbajos Ya veréis Que cambio Va a pegar ahora En la casa Aquí tenemos Una cueva Bueno Ya veremos Después que hacer Igual conectaremos Con la fuente De esta cueva No se Puede ser No se Ya se verá Ahí Perfecto Este lo habremos quitado Este también Vale Está todo limpio Fijaros Que cambio O sea Rellenando unos huecos Quitando las hierbas Poniendo todo bonito Y fijaros Que cambio Ha pegado la casa Y bueno Cuando hagamos La entrada A la casa Ya veréis No tengo ni idea De lo que voy a hacer La entrada Pero Pero ya veréis Que cambio Va a haber A ver Eso es Rodeamos la fuente Que quede bonito Hubo un suscriptor Que me dijo Que pusiese Agua alrededor Alrededor de la fuente Pero claro Si pongo agua Alrededor de la fuente Se me va A la hierba O sea No entiendo Supongo que tendría Algo a la cabeza Pero claro Si he hecho aquí Agua Se me irá Al agua Por aquí No sé Lo que quería decir Exactamente Pero bueno Si me lo pone otra vez O me lo aclara Yo tranquilamente Lo miro Y si Si es buena idea Pues lo pongo Lo que sea A ver Así Bien Mira Fijaros Esto ya es otra cosa Joder Si queda bonito Y todo chaval Vaya diferencia De casa chaval Y solo tapando Unos huecos Y quitando unas hierbas Flipante Vale Y cuando haga esto A ver Lo primero Time set 0 Eso es Vale Bueno pues Con el plus Ahora está el Bueno voy a decir la idea Venga Voy a decirla Tenía pensado Como está con el plus Gratis El de Adespace 3 Pues tenía pensado Deciros para grabar Un capítulo Con cada suscriptor Ya sabéis que se puede Cooperativo Con lo que Como es gratuito Los que tengáis PS Plus O los que hayáis comprado El juego Pues igual grabar Un capítulo Con cada suscriptor Pues para que salgáis Un poco en el canal Lo que sea Si queréis Lo que sea Vale Entonces esa era la idea Quería decirla Bueno No es seguro Porque no sé si grabaré Toda la guía Pero bueno Si la gente me dice Que tiene el juego Y lo que sea Pues me animo a grabarlo Yo estoy descargando ya el juego Y lo que queréis vosotros Así 20 minutitos cada uno Estáis aquí 15-20 minutitos Y bueno Jugamos Así juego con vosotros Todo lo que queréis Vale A ver Bueno y por supuesto A GTA también Que el evento Está pendiente Que quiero hacerlo En sábado Así No sé Mañana pondré La fecha exacta O lo que sea Eso sí Por favor Seguidme en Twitter O sea Es importantísimo No simplemente por seguirme Sino Si tengo algún problema No puedo asistir al evento O no puedo conectarme No puedo O lo que sea O sea Me da igual que Lo pondré por el evento Y si no me seguís Pues seguramente diréis ¿Dónde coño está este tío? Pues es por eso Simplemente vale Que me sigáis No cuesta nada Es un click No es nada Y ahí estáis informados De todo Vale A ver Esto cuesta un poquito más Porque bueno Aquí hay huecones A ver Pero bueno Esto ya Dará otra forma Y después terminamos el agua Y ya quedará La entrada perfecta Y luego ya pondré Los detalles que quería poner Y tal Pero bueno Lo que es la entrada Ya queda bien A ver Joder Es que pedazo de entrada La ostras Cuanta más grandes son las cosas A ver Aquí tengo pensado Voy a dejar un hueco No hay hueco Pero voy a dejar un hueco Ya sé para qué Vale Así y así Quitamos esto Primero igual Quitamos todo Todo relacionado con la piedra Así Eso es Ya sé que cuesta Es un poco coñazo Pero quiero hacer toda casa Aquí En directo Bueno En semidirecto No quiero cortes Ni nada Quiero que veáis todo O sea Como lo hago Bloque a bloque Y no sé Yo creo que es lo mejor Algunos Sé que me dicen Ah salta esta parte Pero no 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 O sea Todo hay que hacerlo O sea Para que veáis Que no hago ni trampa Ni cartón Y Hay un Bueno Tengo una casa En el canal Que tiene un montón de visitas O sea Impresionante las visitas que tiene Y Y la verdad que Me dicen muchos No 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 Tú has usado Cheats No sé qué Bueno Chats O bueno Trucos No no Es que Lo hice bloque a bloque Tío Y ahora Ahora sé Comandos y tal Espera Voy a ver Clear Ahora que me sé Comandos y así Lo hago más fácil Porque estoy poniendo Bloques infinitos ¿No? Pero esa casa está hecha Bloque a bloque Consiguiendo todos los bloques Y la verdad que me costó Un currazo Del copón O sea Un currazo del copón Si no sabéis Cual digo Poned Cómo construir una buena casa Sergio Patín En Youtube Y supongo que saldrá por ahí Se llama igual que esta serie Porque todo el mundo me decía Eh Construir una casa así En directo No sé qué Y entonces empecé con esta serie Después de ese vídeo Y bueno Parece que Que os gusta la serie No sé A ver Uy Quieto También tengo ganas De empezar con los mods Que No sé He instalado Unos mods Pequeñitos Pero es que La verdad que No se me da muy bien Instalar mods Tampoco me he puesto Mucho con ello Pero bueno No tengo mucho tiempo Para ponerme con ello Pero bueno Por ahora seguiré así Con estos mods Que tengo Del minimapa y tal Y a ver Si dentro de poco Hago una serie más O sea Survival o así Con mods O lo que sea No sé Tengo ganas La verdad Ahí Joder Es que Yo creo que Nos hemos pasado Un poco con la entrada Uh No es grande Ni nada la entrada Me cago en la leche El último cuadradito Dejaremos para el siguiente capítulo Así Hago el agua Hasta la mitad Aunque sea Ya veréis El cambio que hay Ahí sí que se puede Hacer una entrada secreta Ahora que estoy pensando Joder Joder si se puede hacer Ya estoy pensando En otra entrada secreta Tío Vale Vais a flipar Pero vais a flipar Os va a encantar Ya veréis Aquí lo que tengo pensado Es cerrar con vallas Todo esto de recinto Y dejar un puentecito pequeño Para pasar A la afuera Oh Pues nada Bueno Tres de cuatro Chaval Pues mira Está quedando bonito Que te cagas Está quedando muy bonito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a terminar esto Antes de nada Bueno en realidad Vamos a hacer Ay mierda He quitado el agua Joder Agua Eso es Ponemos primero esto Si no Espera un momento La del medio Voy a dejar ¡Ey! Mierda Me he caído ¡Ey! Mira Ay que guay Pues igual Hago una entrada Por aquí ¿Eh? Ah Que no te diga que no Voy a poner Unas maderitas Aquí para recordar Que la entrada Está aquí Voy a hacer una entrada Por ahí Me gusta esto No sé No sé Me gusta A ver Vale Por ahora Vamos a dejar Esta parte Así limpia Y aquí ya como son Dos bloques Ya no afectará Esto Eso es Bueno aquí si Vale Vamos a terminar esto Además todo el suelo Es de tierra Con lo que no No tengo más que quitar esto No es como antes Que había piedra Es una ventaja La verdad Vale Aquí si que hay que quitar Eso es Quitamos así Mierda Así Y quitamos esto Así Eso es Así Y aquí ponemos una pared Vale Y ahora nada A echar agua No Espera Antes de echar agua Vamos a Vamos a ver esto Como cerramos Esto hay que cerrarlo De alguna forma Voy a poner cristal Cristal Para acordarme De esto Por el TNT Eso es Así me acuerdo Que está aquí Eso es Ahí y ahí Tapamos esto así Y ahora echamos el agua Eso es Llenamos esto de agua Lo de medio también Aquí hay una pequeña corriente Vale Vale Ahora ya no hay corriente Con lo que Podemos quitar esto Mierda Así Vale Quitamos esto Esto Y esto Y echamos Eh Me Ah Nada Nada Está aquí el agua Vale Quitamos esto Quitamos esto Y ya podemos quitar esto Y ya rellenamos lo último A ver si me da tiempo A subir este vídeo Claro con La fibra óptica Que tengo yo A ver Así Eso es Y cerramos aquí Damos la vuelta Y dejaríamos casi Todo esto ya Bastante bonito Aunque tengo Algunas ideas todavía Por aquí Que no he hecho Pero bueno Lo general Aunque sea la idea general A ver Vale Aquí falta Alguna cosilla Me está haciendo Unas corrientes Aquí raras Que no debería Hacer A ver Vamos a hacer una cosa Ahí Esto se ha eliminado Ya la corriente Por aquí Hay otra corriente Este se ha eliminado Vale Otra corriente Por aquí Que se ha eliminado Otra que se ha eliminado Se elimina otra Y otra Vale Pues Bueno La idea sería Eh Bueno Lo voy a hacer un poquito Chapuza Vale No Eh A ver Eh Joder Vaya Vaya Creo que es Ostras Vaya es con V Vaya Así Cogemos esto Por Esto Eso es Y ponemos Aquí 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 No Vale Tenemos que hacer el doble Así Eso es Esto bajaría por aquí Bueno Daría la vuelta entera Así Y aquí lo mismo Seguiría por aquí Por ejemplo Joder Claro Uy Que oportuno Tío Que oportuno Así Seguiría Y ahora Tenemos que poner Escaleras Eso es Cogemos unas caleitas Ponemos aquí Ponemos aquí Y ahora Esto es provisional Uh Que mal queda A ver No se puede poner una antorcha O A ver Ah mira Se puede Ay que bien Así Y así Bueno pues Esto ya Ya va cogiendo forma Espero Espero que os haya gustado A ver Espera un momento Yo creo que Deberíamos poner aquí también Sí Más que por aquí Debería ser por aquí Así Y así Vale Y esto seguiría por ahí Bueno ya Ya haríamos Y bueno Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like Un favorito Votad Eh Comentad Y bueno nada Nos vemos al siguiente Adiós